Cámara como Bella Danger, tú quieres que de ti me adueñe, yo le doy dura y no le duele Si Victoria te ve, te llama pa' que le modeles, demuéstrame que es verdad que eso ahí tiene poderes Me ve mirándole el booty y ella dice dale, lo quiere salvaje y puede que lo considere Puede ser que con ella me envicie, no puedo parar Es una ninfo que quiere que le vea y en silencio me preste Porque el que come calla como dos veces, acuérdate no todo lo que se ve es lo que parece Yo la martillo, lo uno bebe y ni nos seguimos en las redes, los gritos traspasan las paredes Me dice baby, tú sabes dónde tocarme, yo te pa' encima y qué pa' callarme Siempre buscando la manera de provocarme, me mata el acento cuando dice que quiere que la coge Que le dé, que le dé, que le dé, que le dé, que le dé Ella se la trae, que le dé, que le dé, que le dé, que le dé, que le dé No, 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 para Que le dé, 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 que le dé Ella quiere que le dé, 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 que le dé Ella quiere que le dé y que rompa la norma Le llamo mi ninfo, no se conforma Acabamos, ella quiere una segunda ronda No ca loquita con que se lo ponga Tenga, yo te voy a ponerle a hablar la lengua Poseía algo que tus ojos se pierdan Y sin decirte no se te elevan las piernas Una nana Me sacan de hacerlo y me contagian Pura maldad Se nota que se crió entre los maldian Mami yo no tengo compromiso Vamos a revolcarnos por el piso Yo quiero quitarte el enterizo Ponerte ese pelo en la chorizo Más si tú sabes Que te voy a dar Quiero con luz Va a ver lo que voy a tocar Conmigo se duerme sin pijama Me deja la sábana mojada Y no se sale de mi cama Parece que le está dando un ataque de asma Cuando subo de intensidad Cambio de velocidad Que la jale por el pelo Que no pariga siguiendo Tú sudas corriendo Me sigues pidiendo Y no me estoy rindiendo Y no me estoy rindiendo Mami estoy sintiendo Tu sudor corriendo Me sigues pidiendo Y no me estoy rindiendo Y me pide que le de 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 que Yo llevo dos tías, tres tías dándole todo el lío, uh, uh, uh. Yo llevo dos tías, tres tías dándole todo el lío como si fuera mía. Yeah, yeah, yeah. This is a remix. Bravo Alejandro. Bravo Alejandro. Nicky Jam. This is a nice guy. Nice guy. Duarte Entertainment. Dímelo, Goya. La Industria Inc. Call out Sensei. Call out fucking Sensei. Es divertido, enredándose en la cama. Si tu marido, cuando lo hacemos a ti te llama. Soy pecador, y quiero apoderarme de ti, en modo avión, pa' que también te adueñes de mí. Besándolo, yo sé que también piensas en mí. Acéptalo, que con él tú no eres feliz. Tú quisieras que todo fuera diferente, pa' podernos ver sin el que dirá la gente. Ella sabe que, yo soy quien la lleva a la nube, y arriba se queda. No dejo que baje. No dejo que baje. Es que como ella nadie, yeah. Siempre que estás sola por FaceTime me llama, dice que tú esperas. Pa' llegarle a mi cama se fue con los panas y no sé cuándo vuelva. Hoy estoy pa' ti, que con otra vez resuelvo, amigo. Tú lo sientes mejor. Destruimos toda la casa, lo hicimos en el balcón. Cositas que te matan, solo las hago yo. Por eso él siempre pierde, yo soy tu ganador, yeah. Tú quisieras que todo fuera diferente, pa' podernos ver sin el que dirá la gente. Yo quisiera que él se fuera de repente. Pa' podernos ver sin el que dirá la gente. Yo contigo por calmar la ansiedad. Tú conmigo por la necesidad de que te des lo que él no te da. Yo tengo saca la maldad porque conmigo tú lo sientes mejor. Destruimos toda la casa, lo hacemos en el balcón. Cositas que te matan, que te las hago yo. Por eso él siempre pierde, yo soy tu ganador. Tú quisieras que todo fuera diferente, pa' podernos ver sin el que dirá la gente. Yo quisiera que él se fuera de repente. Y podernos ver sin el que dirá la gente. 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 Sentíbalas haciéndolos sin censura. Solo si te dejas llevar. Y si te dejas llevar. Muchas cosas pueden pasar. No se que tu puedas pensar. Yo quiero decir lo que tu me quieras dar. Tengo mil mujeres pero tu me tienes mal. Y yo entiendo que te quieren enamorar La segunda es el amor, lo primero es facturar Las amigas están en buenas, pero en malas quién va a estar Hablamos de eso luego, que te quiero disfrutar, bebé Bebé, si te voy llegando, abre la puerta Me quiero aguantar, pero las ganas no me sueltan No somos nazos, no me importa que me mientas Pero esos míos no los pongas a la venta No los tomes jamás, sí, yo te quiero ver Es que la calentura va subiendo de nivel La noche es oscura y yo me perdí en tu piel Es que ya yo no sé cómo estas ganas deshacerse Y si tú quieres bellaqueo, solo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres bellaqueo, solo dilo Y se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te aseguro que estás loca por sentirlo, bebé La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes jamás La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo si te vas a llevar Solo si te vas a llevar, baby Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby General hasta la muerte, mami O, 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 asuna, lululunai, dímelo lunar, Chris, yeah, hi, Chris, yeah, hi, Gabi Musee, dímelo a Nino, los reyes, los billboards, oíte, brr, knowse como Candy, ligero, épico. Pasa más tiempo y más siento Solamente te diré que si tú me das el chance No miento, yo te agarraré y haré contigo Cosas que nunca imaginaste Y tocar en lugares que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya en tu cuerpo me hablaba Eso se ve muy duro Yo me imagino en lo oscuro contigo En un perreo puro Me hiciste un conjuro Me encantas, te lo juro La vas a pasar rico, bebé, yo te lo aseguro Deja de fingir que yo sé que tú me deseas Que meneas y a la misma vez me tanteas Oh, libra por libra no hay ninguna como tú Pero yo sé que el macho tuyo se llama doble uno No hay ropa interior, show del exterior Y el movimiento de la jefa matador Tú y yo combinamos como el cielo y las nubes Te imagino sin ropa y que encima mío te subes Eso se nota aunque tú crees que no se ve Yo vi cómo te pusiste cuando yo te toqué Yo me puse pa' ti y a la otra la dejé Y si preguntan tus amigas por ti Dile que yo te robé tú Disimulando Y yo tu mente dañando Adictiva como loca andas fumando Dices que andas pa' lo mismo que yo ando Pero lo estás disimulando Y yo tu mente dañando Si me miras y sabes lo que tengo en mente Pues sabes que yo quiero hacerte solo Cosas que nunca imaginaste Y tocarte en lugares que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya que tu cuerpo me hablaba Si yo te quiero Y tú me quieres Entonces por qué ya no vienes Si sabes que por ti me muero Yo te deseo baby Imagina tú y yo y yo tocándote ahí Aquí pensándote La mente dañándome Dame calor oh oh Sé que tú no estás pa' amor oh oh Me gustó cuando yo te conocí Que tú crees y después de aquí terminamos así Yo haciéndote muchas cosas En mi mente otra cosa Calladita, silenciosa Tú la tienes envidiosa Yo haciéndote muchas cosas Tú en mi mente otra cosa Voy a aprender pa' que tú tosas Tú quieres eso, no quieres rosa Y cosas que nunca imaginaste Y tocarte lugares Que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya que tu cuerpo me hablaba Señoritas Wisin y Yandel W Yandel J. Cortés ¿Me sigue o no me sigue todavía? J. Candy J. Cole Personas élites de la música Haciendo éxitos Wisin y Yandel Yeah Jose Haze La Champions League Famous La Liga de Campeones Los líderes en la presión Este es el remix de la historia Con el tubo de la historia DJ Ralphie Baby Me sigue Un flow nuevo Tienes que hablar de mí Porque nadie sabe de ti Y el último que me roncó Lo partí Ustedes saben quién yo soy No lo tengo que decir Tírate y te va a morir Porque yo siempre ando con mi ganga Al almero le compramos Los R y los AK Se te sienta en el cuello Te mueres si trata Aquí no hay miedo Cabrón Los tuyos se trancan Yeah Salgo en la calle con mi ganga Le está roncando El que te mete si la saca En los bolsillos Los cepillos y las pacas Y tú no matas cabrón Tú te los achacas Yeah Cuando tú quieras Pa' nos matamos Yeah Si quieres guerra Tú sabes dónde estamos Si no se atreven a bajarle Llegamos Pero que no corran Cuando los prendamos Peines son de cien Yeah Las pacas también Yeah Dos tenemos tickets Me matamos bien Le compramos al almero Los 4-7 Y te tumbamos Sin soltarte los gavetes Las jenas va puesta Con las bandanas Me roncan hoy y no